Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto al Naranjo San Luis Potosí agarramos por aquí, ya estamos para lo que es este el Naranjo San Luis Potosí y pues bueno, si hay señal, por allá vamos a estar grabando en vivo va a haber cabalgata, comida, coleadero y jaripeo 68 aniversario de la Concepción, conoció como la concha del Naranjo San Luis Potosí por aquí vamos nuevamente pasando contra el Meco y vamos para allá lo que es el 68 aniversario de la Concepción del Naranjo San Luis Potosí oiga, aquí vamos, aquí vamos, a ver si vamos, ya no me acuerdo bien pero ahorita ya vamos para allá, está así de cabalgata, luego comida va a haber coleadero y jaripeo agradeciendo por ahí, gracias a Don Mello, Rocha por la invitación que nos hizo para llegar para allá al comisariado y ahí vamos para allá, hoy es lunes que va a aparecer domingo o sábado miren hombre con la pedra que has dado miren qué chulada agarra documentos de de postal miren un paraíso paraíso vamos al 68 aniversario de elegido la Concepción ahí de Naranjo San Luis Potosí agradeciendo por ahí a Don Mello Rocha por llevar espuelas y caballos al comisariado de ahí de elegido conocido como La Concha, oigan miren nomás, antes de pedir por allá, aquí fue donde conocí por primera vez este paraíso que se llama Cascadas del Meco, miren San Luis Potosí qué chulada, ya nos vamos porque no se es de pasadita, porque hoy nomás vamos a grabar, sigue la cabalgata, el pobladero, jaripeo y bueno, miren nomás, qué chulada qué chulada pues estamos aquí desde la colonia agrícola El Salto, aquí de la entrada donde por aquí como ven, pura caña por allá, pura caña por acá de este lado andamos acá desde lo que es, ahora sí, la soña cañera del Naranjo San Luis Potosí hoy se celebra el 68 aniversario del ejido de la Concepción, conocido como La Concha, acá del Naranjo y pues agradecido a Don Mello Rocha por traer espuelas y caballos y pues vamos a salvar a la raza de caballo, que hoy arrancamos con una bonita cabalgata posteriormente sigue una rica comida, luego el coleadero y jaripeo y pues va a agarrar el solecito bueno, a ver cómo nos va el día de hoy y pues vamos a salvar a la raza, a ver dónde viene, miren, y ya re por los alcanzan pues miren nomás, acá vamos llegando, ya, la cabalgadura buenos días, buenos días, de dónde vienen comparitos, de dónde vienen de Minas Viejas, de Minas Viejas, andile, fue la raza de Minas Viejas oye, son bastantes para los dos o qué, para los dos de los caballos está bueno, hasta divertirse, ahí se pueden tomar para una foto, ahí está el recuerdo y ahí está, miren nomás, es de Minas Viejas, nos acompaña por acá, vamos a ver de este lado, acá andamos con más raza ¿cómo estamos? buenos días, señores ¿cómo andamos, cómo andamos? ¿todo bien? todo bien, todo bien ¿de dónde vienen comparito? ¿de dónde son ustedes? de Los Álamos escuelas y caballos andile pues, acá andamos don presente sí señor y acá andamos, ¿de Los Álamos decían? todos son de Los Álamos aquí es un pupurrí pupurrí, están mezclados no, está bueno, la misión es divertirse es una campechana andile está surtido de todo y todos son del naranjo andile andile, nada más bueno, pues acá estamos bien nomás vamos a tomar una foto del recuerdo y a divertirse vamos a, vamos póngase, 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 póngase una fotito del recuerdo ahí claro no más no puede faltar la venta de sombreros, compadre que venda, porque va a estar bueno el solazo, compadre andile ya toda la raza por acá miren, caballapalooza ¿de dónde vienen ustedes, comparito? ¿de dónde vienen? de la concha de la concha está bueno, pues a divertirse y felicidad porque pues son de allí y cumple 68 años, ¿eh? sí 68 aniversario de la concha, compadre y bueno, ahí va la foto del recuerdo y acá le estamos a los músicos llegamos ya hace que 3 años que nos echamos la vuelta para acá ya andaba perdido, voy a agarrar para otro lugar aquí andamos, aquí andamos acá está con los medios ya viene el comisariado del dirigido de la Concepción aquí con el tosureo Dambian Ortega también de la comunidad andile pues oiga pues ya 68 aniversario 69 aniversario ah 69, 69 así es y por ahí nos equivocamos, son detallitos pero ah, ok, ok ah, dije yo me estaba equivocando ahí 69 aniversario este y bueno pues ahora sí que pues la raza la raza de a caballo pues ya listo, oiga vienen de varias comunidades a acompañarlos así efectivamente está llegando la razita de varias comunidades de varios municipios pero bueno aquí lo estamos esperando los demás compañeros cordialmente invitados estamos aquí en el lugar ¿cómo se va aquí? aquí es la entrada del salto el agua bueno, el salto es un bañario así es el naranjo se distingue porque tiene lugares bien bonitos para bañarse y muy ahorita pasamos por ahí por el Meco y no pudimos pasar desapercibido grabar poquito antes de venir para acá como el año hace como tres años que vinimos así es y pues bueno díganos ¿qué es lo que va a pasar ahorita? es la cabalgata y después bueno, es la cabalgata y a posteriormente por ahí un desfile en la comunidad y ahí por ahí un convivio un convivio familiar y después finalmente nos vamos a un jaripeo a un jaripeo ranchero donde están cordialmente invitados todos totalmente gratis para todos así efectivamente pues bueno vamos a disfrutar y ahorita vamos a darle con la cabalgata ¿y qué grupo está tocando ahorita? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? los primos del rancho los primos del rancho efectivamente ya listos aquí bueno aquí con los primos del rancho y a darle ahorita a la cabalgata a darle para la cabalgata ahorita y aquí vamos a esperar la demás racita están cordialmente invitados todos de parte de de su comisariado aquí mis roderos y de todos mis mis exquisatarios están las puertas abiertas para toda la gente ¿cómo se llama? también Ortega segura oiga y también vamos a ver coleadero de todo de todo un poco vamos a tratar de darle a la racita por ahí así es así es ahí el día ayer tuvimos las peleas de gallos y todo eso y estuvo muy bonito ahorita vamos a hacer una excepción así es a divertirse todos y muchas felicidades a toda la gente de la comunidad del equipo La Concha aquí de Naranjo San Luis Potosega el no estaba compadre el año hace tres años así es que viene siendo suyo tu hijo mire chavalón anda modorro pues acá de este lado hay más raza están en la sombra ay papá pura burra para que amarre está la calor ¿de dónde vienen ustedes compadre? ¿de dónde vienen? el mero salto bueno ahí es un bañario está para allá y ahí también está elegido está elegido y el bañario el bañadero ah mire no si se extinga acá el Naranjo por lugares bien bonitos y bueno pues acá estamos hasta en moto nos vamos a ir compadre con la caguamona viene la mire nomás ¿de dónde vienen ustedes compadre? también del salto ándale pues nos vamos a apoyar listos aquí con las cabalgaduras y pónganse acá para la foto compadre eso seguro miren nomás aquí están poniendo las chaparradas compadre me gusta para que sea coleador usted compadre o no algo algo ¿algo algo? ¿dónde vienen ustedes? ¿de aquí la concha? concha listo nos vamos a apoyar acá alistando las cabalgaduras pues no pueden faltar las espuelas en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba adiós porque vamos a dar inicio hombre ¿cuál bocina ocupa nada? si no crees que me trajeron más porque si me trajeron por gritón y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes de ese con la mujer ¡tambordado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compadres! Se los acompaña la luz de caballo Por ahí los compadritos de las cámaras de espuelas y caballos Un abrazo cordial, compadrito Vamos a enviarles más y más música para toda la raza que viene en esta bonita cabalgata, compadre La raza de caballo Por ahí en los micrófonos de acá mi compadrito echándole saludos también Claro que sí Aquí estamos una vez más en esta cabalgata ¿Por qué? porque es el aniversario de Elegido la Concepción Nosotros nos unimos a los organizadores para darle un realce más a lo que es aniversario de Elegido la Concepción ¡Adelante! de Elegido la Concepción de Elegido la Concepción de Elegido la Concepción de Colombia de Colombia de Colombia y la Concepción de Elegido la Concepción ¡Suscríbete al canal! 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 Y en mi pobre no mirarás como reza, alegría Ay, no vamos a morir, perdió esta hora de ver Hoy vestí de la cambera, en nuestra ciudad en el jardín Y en mi pobre no mirarás como reza, alegría Ay, no vamos a morir, perdió la cambera 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 ¡Gracias! 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 El 2 del 2022 estamos festejando una vez más el aniversario de la Concepción, el aniversario número 45. Así es que hoy los organizadores, este aniversario y nosotros, nosotros nos unimos a ellos para darle un realce más a lo que es el aniversario elegido, la Concepción. ¡Adelante raza! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante, Jero! ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí los cerrados Y entre los cerrados Desapareció ¡Áñimo, Rafa Vázquez! ¡Pancho Chávez! ¡No te rajes! ¡Gracias! 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 ya la concha, miren nomás, aquí están los restos de lo que era, bueno, como que decía por ahí un riego que se hacía, del ingenio que estaba acá atrás y bueno, llegaba acá para regalar la localidad de acá, de estas tierras, están por acá, miren nomás, lo que decía la arquitectura, cómo está, los, no había cemento antes, van a tener como 150 años yo creo de antigüedad. ¿Dónde está el aguadero? El aguadero, miren. Los premios del rancho, oiga. Buenos, Alejandro, ¿qué tal de bochorno? Bueno, que lo no va, ¿qué pasa? Ocurridos invasores de Nuevo León, ya ve compadre, agarra a su cheve, para que no se deshidraten. Ahí va Alejandro también, porque es válido, porque está fuerte la calor por acá. Allá es de nuevo. A ver que watias que viene, no ahora – ya ve el agua. ¿La piedra se deshería, ala creciera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos adelante. ¡Viva la consención! ¡Bienvenido! ¡Vale, arriba! ¡Arriba, vamos! ¡Ya no tenemos tiempo! ¡Arriba! ¡Aquí no se sufría tantito la barata! Aplausos ¡Gracias! 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 Pues mire, aquí ya vamos a hacer lo que es el recorrido a pie, con tanto los niños de la primaria Ahí van todos los hermanos de a caballo Saludos, saludos Ya llegamos, mire, ¿cómo andamos? Muy bien Es todo, es todo Hermanos cabalgantes que van llegando ahorita Aquí ha elegido la Concepción Contento está por acá Está la gente de a caballo, saludos ¡Viva la concha! Sí señor, arriba la concha, mire El naranjo Y acá los niños Paldecili ¿Cómo se llama la escuela? Escuela primaria Unión y Progreso ¿Unión? Y Progreso Y Progreso Aquí van a participar, van a hacer un pequeño desile por la comunidad Y bueno pues, como el año antepasado, ya hace como tres años que vine yo creo No hay donde Todos los niños de la comunidad, miren El más saltote hasta el más chaparrito Y las mamás Se escarriaron, ven A ver Esos pasos que se quedan viendo para atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues como les decía, pues aquí vamos en el recorrido, lo que es donde participa la escuela primaria, llegamos hasta el punto de comida y bueno pues a compartir el pan y la sal como se dice y contento de estar por acá en el 69 aniversario del ejido La Concepción. Por acá por atrás a mis espaldas viene la cabalgata, donde viene el señor Mello, ahora sí que por ahí con Mello Rocha, con su estandarte también de portando lo que viene siendo la bandera de México y pues contentos, como les digo, que no son buenas tradiciones y lo bonito es que participe también la comunidad. O sea, acá estamos, 69 aniversario del ejido La Concepción del Naranjo San Luis Potosí, Dios los bendiga mucho y arre, porque les alcanzan un saludo a todos los paisanos que son de por acá y compartan, compartan este video. ¡Gracias! 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 ¿Te manas? ¡Gracias! 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 Ya llegamos Se cortó la semana Por estos 69 de hoy he elegido en la Concepción municipio del Naranjo San Luis Potosí Solamente autoridades que... ¿Qué nos irán a dar de comer? ¿Quién sabe? Pero huele bien rico ¿Qué es lo que hicieron? ¿Barbacoa? ¡Mole! ¡Mole! Ya dejaron sin mamá que le serve Le hacían barbacoa ¡Mole! ¿Qué más hicieron? ¡Barbacoa! ¡Barbacoa y mole! Y esta salsa que huele bien rico ¡Arroz! ¡Arroz y fideas! ¡Ahí están los tambotes de la barbacoa! ¿Cuántas vacas fueron? Dos vacas Miren nada más Aquí ya estamos en la techumbre ¿Eh? Y ahorita se va a hacer la ceremonia cívica Y posteriormente seguimos con la rica comida Muy buenas tardes Hoy 23 de mayo del 2022 Nos encontramos reunidos en este lugar Para conmemorar Para conmemorar El 69 aniversario De elegido la Concepción Para lo cual realizaremos Este sencillo acto cívico Entonemos todos los presentes El toque de bandera Dirigido por la alumna Para conmemorar Para el centro de mi liberación Porque siento contento Así mi corazón Eres mi bandera El Señor Nacional ¡Ya! 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 El toque de bandera Perdón A continuación Entonemos todos los presentes El glorioso himno nacional mexicano 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 El glorioso tiempo de los senhores streaming Ya oídos El glorioso himno nacional nazista También ha quedado Y cadaTextro Para communities El glorioso himno nacional mexicano En esa patria querida del cielo, un soldado cada hijo de Dios, un soldado cada hijo de Dios. En el lugar nuestro grito de guerra, en la fe vamos a ver el dolor. Y retiembre en su centro la tierra, a nosotros vamos a cumplir el dolor. Y retiembre en su centro la tierra, a nosotros vamos a cumplir el dolor. Enseguida despediremos a nuestro lábaro patrio para que ocupe el lugar que le corresponde, entonando el toque de bandera dirigido por la alumna Yamilet Guadalupe Chavira Rodríguez. ¡Firmes ya! ¡Saludad ya! ¡A la cuenta que iniciamos! ¡Una, dos, tres! Se levantan en más que mi bandera, como un sol detrás de mi espíritu. ¡Muy adentro en el centro de mi generación! Yo me siento contento, así mi corazón, eres mi bandera, estrella nacional, sobre todo el mundo, también la tricofencia. Desde ti nos sabemos de negar, y también nosotros vamos a vivir. ¡A la cuenta que iniciamos! ¡A la cuenta que iniciamos! A continuación vamos a presentar las autoridades que hoy nos acompañan. Nos acompaña el señor J. Remedio Rocha Moreno, comisariado de Elegido La Concepción. Dándonos un fuerte aplauso. La ciudadana Fátima Giselle Martínez Rocha, presidenta de la Ciudad de Padres de Familia de la Escuela Primaria Unión y Progreso. También tenemos la presencia del doctor Méndez Rodríguez. Por ahí, miembros del comité de aquí del Elegido, al señor Damián Ortega. Al señor Benigno Hernández. Al señor Atanasio Chavira. Al señor, se me olvidó el nombre, Florencio Martínez. Y por ahí los demás que nos acompañan, fuerte el aplauso. Bien, a continuación tenemos unas palabras a cargo del comisariado J. Remedios Rocha Moreno. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeras, compañeros de aquí de esta comunidad. Es un honor para nosotros que representamos hoy esta comunidad, que hemos estado al frente de todos ustedes, responsable día con día. Les agradezco enormemente a los compañeros, amistades que vienen de diferentes comunidades. Les agradecemos enormemente en representación mía y de mis secretarios. Y también quiero que les brindemos un fuerte aplauso a todos aquellos compañeros que hoy no están con nosotros, que únicamente se nos adelantaron en el camino. Les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Y bien, quiero agradecer a todos ustedes, porque sé que sin ustedes hoy no estaríamos aquí, no estaríamos festejando el 69 aniversario. Aunque fue una cosa muy premeditada, pero la voluntad es mucho de todos ustedes. Y sé que siempre, siempre vamos a festejar esta comunidad, porque siempre voy a contar con ese apoyo que siempre nos están brindando. Que es una comunidad chiquita, pero siempre estamos organizados. Gracias compañeros, compañeras, a todos mis agremiados. También quiero agradecer a todos mis compañeros cabalgantes, que hoy se dieron la tarea de acompañarnos. Muchísimas gracias a todos en general. Y bien, las puertas de esta comunidad están abiertas para todos ustedes. Un convivio donde tendremos un garipeo, donde tendremos un baile. Y ahorita tendremos un convivio, donde todo es totalmente gratis. Se lo brindan todos mis agregatarios a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, después del comisario de este lugar, también por ahí nos solicitan la participación de aquí del doctor Véndez. Y él nos va a brindar algunas palabras para todo este bonito ejido. Démosles un fuerte aplauso. Antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Meyo, por la invitación. Una distinción inmerecida, pero aquí estamos colaborando con gusto. Y obviamente una fiesta siempre será motivo de alegría. Yo creo que tienen mucho que festejar. Es una de las comunidades más importantes del municipio. Con una historia que a lo mejor yo creo que sí, ahí te pediría medio ahorita que encabezas a la comunidad. Me tocó estar hace algunos días en Ciudad del Maíz. Hay un museo por ahí que organizó la administración. Y hay algunas fotos muy escasas y un poquito de historia del ejido. Haciendo la observación, platicaba con quien administra ahí. Yo creo que es importante que todo mundo conozca la historia del ejido de la Concepción. Es importante hacerle ver, no solo a la gente de Naranjo, sino a quien visite ese pequeño museo. Que este ejido es pilar de la historia del municipio. Fundado hace mucho, mucho tiempo antes. Que serán casi 50 años antes que la cabecera municipal. Hay que hacerlo saber a todo mundo, que conozcan la historia, la importancia que tienen en el desarrollo. Y felicitaciones y gracias por la invitación. ¡Feliz fiesta! Bien, abundando un poco de lo que acaba de mencionar el doctor. Pues sí, es cierto, más que nada para la gente joven. Muchas de las veces la historia de las comunidades, de repente no las conocemos al 100%. Entonces, pues sí, esas fotos a lo mejor quizás nadie las tiene o cuenta con ellas. Es bonito conocer la historia, en este caso de la comunidad. Mucha gente que viene de visitas, ve esas torres que tenemos por ahí en la salida. Y pues la verdad no sabemos o no saben la historia que representan esa ex hacienda de hace muchísimos años. Bien, vamos a escuchar la reseña histórica de esta comunidad a cargo de la señora Fátima Giselle Martínez Rocha. Resenia histórica de elegido la Concepción, municipio del Naranjo, San Luis Potosí. Hace tiempo, el 14 de julio de 1951, se reunieron vecinos del poblado de la Concepción, municipio de Ciudad del Maíz, del estado de San Luis Potosí, para pedir por escrito al gobernador del estado una dotación de tierras por carecer de las indispensables para satisfacer sus necesidades económicas. La instancia lo remitió a la Comisión Agraria Mixta, la que inició el expediente respectivo. El organismo de referencia procedió a la formación del Censo General de Diligencia que se practicó durante los días del 13 al 18 de octubre de 1951. Terminados los trabajos mencionados, la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen el 15 de noviembre de 1952 y lo sometió a la consideración del gobernador del estado, que con fecha del 17 de noviembre dictó su fallo confirmativo, concediendo a los solicitantes una superficie total de 1 hectárea 550. Y agostadero con el 30% laborable que se tomaron íntegramente de la finca de la Concepción, propiedad de la señora María de Jesús Zapata, viuda de Cuniguán, para formar con las tierras de cultivo 25 unidades ejidales de 20 hectáreas cada una para 22 capacitados y para la escuela del ejido, destinándose el resto de los terrenos, incluyendo 8 hectáreas, que corresponden a la zona urbana del poblado para los usos colectivos del mismo, decretándose para este efecto la expropiación respectiva. Las personas beneficiadas con este fallo fueron 22 ejidatarios, cuyos nombres son los siguientes. Sotero Ayala, Teodoro Ayala, Blas Edillo, Lino Castillo, Emeterio Cázares, Serapio Chavira, Lorenzo Díaz, Onésimo Díaz, Francisco Grimando, Juan García, Demacio Hernández, Blas Hernández, Antonio Hernández, Gilberto Hernández, Juan Hernández, Andrés Méndez, Ricardo Méndez, Perfecto Moreno, Gregorio Ramírez, Remedio Rocha, Juan Vázquez, Eulalio Vázquez y la parcela escolar. El 23 de mayo de 1953 es reconocida con ejido la concepción y publicada dicha resolución en el Diario Oficial de la Federación. En ese entonces se encontraban con autoridades ejidales el señor Juan Vázquez García, como presidente del comisariado. El señor Blas Edillo, juez auxiliar, tesorero el señor Juan García y como secretario Lorenzo Díaz, quienes se encargaron de dirigir acertadamente el rumbo que se tomaba nuestra comunidad. Actualmente elegido la concepción pertenece al municipio del Naranjo, San Luis Potosí. Se encuentra ubicada al noroeste de la cabecera municipal a 27 kilómetros de distancia, rodeada por la sierra madre oriental. Cuenta con un clima verdaderamente agradable, cálido, húmedo, el cual es muy favorable para la agricultura. Tiene como límites a las comunidades vecinas. Al este, el ejido Limonal, que es la comunidad más cercana. Allá al norte, el ejido Los Álamos de abajo, con 2.5 kilómetros aproximadamente. El ejido La Concepción cuenta con una superficie de 4 hectáreas 327, distribuidas en tres polígonos. 4 hectáreas 48 son de uso común y cuenta con recursos naturales como bosque, agua, suelo y fauna silvestre. La Asamblea ejidal hoy en día cuenta con 37 ejidatarios, de los cuales 28 son hombres y 9 son mujeres, comprometidos por nuestra comunidad con el firme propósito de verla prosperar día a día, ya que es el patrimonio que dejaremos a las futuras generaciones. En la actualidad tenemos como dirigentes y autoridades ejidales a las siguientes personas. El comisariado J. Remedios Rocha Moreno. Secretario, el señor Guadalupe Galaviz. Tesorero, al señor Damián Ortega Segura. Consejo de Vigilancia, al señor Martín García Muñoz. J. Auxiliar, al señor Reulo Olvera Estrada. Los cuales nos hemos encargado de velar por el legado que nos dejamos nuestros antepasados, por vez prosperar nuestra comunidad, ya que aunque es una comunidad joven, se destaca por su imagen, compañerismo, unión, compromiso y la responsabilidad de cada una de las personas que ya vivimos y nos esforzamos por verla cada vez más prosperar. Muestra de ello podemos mencionar que con lo que se cuenta en esta comunidad como es la construcción de la clínica, el techado de la cancha ejidal, construcción de los sanitarios, el cercado y unas calles pavimentadas en la comunidad. Estos son algunos de los logros que se han logrado con estos años de vida de Elegido a la Concepción. Y la más reciente que se está trabajando muy bien que es la planta purificadora de agua beneficiando a Elegido y vecinos. Muchas felicidades a Elegido a la Concepción por su aniversario número 69, hoy 23 de mayo del 2022. Bien, pues ahí está este momento de Elegido a la Concepción. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al ciudadano Leonel Ábalos, presidente de la colonia agrícola El Beco. Si está por ahí, muy bien, gracias por acompañarnos. Y pues es así como Elegido celebra este aniversario más. Y pues muchas gracias a todos los cabalgantes que hoy acompañaron. Y pues no nos resta más que decirles que hay que pues siempre estar unidos y trabajar en conjunto y pues que tengan bonito día. Y por parte de Elegido pues los invitan a echar un refrigerio y posteriormente pues se trasladarían al jaripeo. Bien, entonces niños, rompemos formación. Ya estamos acá, lo que es en la cocina, mire, por aquí como nos decían van a hacer ese rico mole artesanal, como les digo, que no se encuentran en la tienda. Aquí lo hacen personalmente y pues ya van a servir arrocito, fideo, lo que es mole y por ahí esa riquísima, la cual está por este lado, que son dos tambos, mataron dos vacas, oiga. Y acá estamos, 69 aniversario de Elegido a la Concepción. Y como dicen, tiene como 50, a decir por el profe, tiene como 50 años, más para atrás todavía de la fundación del Naranjo. Entonces es, pues vamos a checar eso también sobre investigar. Aquí vieron por ahí, que andamos grabando con el drone, lo que era la ex hacienda aquí. Por ahí también me decían que era de la molienda y por ahí me platicó un señor que antes en lugar de azúcar comían, era con pilosillo, no era azúcar. Entonces, pues cuantas historias hay por acá, con estas fiestas, con sus aniversarios. Ahora sí que les mandamos un saludo a todos los paisanos que están por Estados Unidos. Y pues aquí estamos, ya sigue la comida. Disfruten, ahora sí que viéndola, nosotros vamos a disfrutar comiéndola. Y posteriormente de aquí nos vamos a lo que es el jaripeo. Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza. ¿Quién está la chama a flaco? ¿Saben dónde están? ¿Quién es el flaco con un neta mera? ¿Qué te lo hago? ¿Me cuento algo? ¿Me cuento algo? ¡Gracias! Están sacando ahí lo que están sirviendo ahí en los platitos, la barbacoa No puede faltar ni nada El hueso limpiecito No sirve nada porque pierde la casa A ver que está Pueblos y caballos en acción Dile provecho, provecho ¡Gracias! 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 Muy bien, porque está filmando todas las escuelas de trabajo ¡Provechito, provechito! Aquí estamos con mi comparito, ¿cómo se llama usted, don? Chemillo Ramírez ¿De dónde voy a subir un de aquí? De aquí de la Concepción Exactamente, quería mandar un saludito, compadre Ahí para la Rosa que está en Movil, Alabama Ahí para Frediel Ortega Diego Ortega Eliseo Ortega Y todos los camaradas que están de contrato Por aquí en la Unión Americana, que le están echando chingazos Así le digo, pues hay que ver el video De aquí, de su región, ¿son de aquí ellos? Sí Ah, pues les mandamos saludos aquí desde la Concepción 69 años, ya venga Y pues les mandamos saludos hasta por este, Estados Unidos Así es, ahí estamos, viejote, cierro, pariente ¿Y qué sigue? Caripeo Caripeo, ahí estamos, viejote ¿Comió mole ya? Ya, ya estuvo, viejo Ah, está bueno Macha bien rica, compadre Claro que sí Órale Bueno Nos llevamos para lo que es el Jaripeo Oiga, Jaripeo Del 69 aniversario del Ejido de la Concepción Lugar muy cálido Cañero Ahora sí que Contento de estar nuevamente por acá Y mandamos saludos a toda la gente que Pues son de aquí La gente que está en la Unión Americana Les mandamos muchos saludos Aquí está su pueblo querido Oiga Y ahí vamos a estar grabando también con el trono ahorita Y pues ahora sí que Muy, muy, mucha gente que se dejó venir Gente que viene de Tamaulipas Y aquí ya se juntó también en San Luis Y pues bueno, ahí se están juntando ya para el Jaripeo Ahorita que de arranque Y estamos grabando Mientras vamos a estar ahí por las sombras Para que no nos queme mucho el sol Hoy nomás Hasta aquí estamos en el Jaripeo Punto al inicio Y aquí estamos en el Jaripeo ¡Reunados! 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 A loco de un buen caballo Vamos a ver A mi rejera Aunque me siento buen gallo Me pierdo una escanea, como a su boca de paño, rojo tierra. Cuando me muera quisiera, que yo en mi primero corral, el ponte de una bolsura. Y que la usará una dama, y así quedé después de muerto. Y el cielo mi alma reclama, este árbol te lo hició. Todo moció un buen caballo, y en la sangre trae una dama. Y aquí estamos, ya donde va a iniciar este bonito jalipeo en el 69 aniversario de la Concepción del Naranjo, San Luis Potosí. La relación por ahí con el señor Mello Rocha, por traer espuelas y caballos, y a todos los que pertenecen a este bonito ejido. Aquí estaremos grabando las mejores tomas, miren nomás, cuánta gente va llegando ahorita. Ya sea por el bueno, y veremos si disfruten las montas, y aquí estamos. Ahora sí que desde el ejido de la Concha, y aquí en el Naranjo, San Luis Potosí. Dios lo bendiga mucho, y arre por los alcances. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y cabalos.